Bienvenidos a otro programa de Tu Oráculo, el mío. Soy Aitor Tilla, el que te cuida el oráculo, el que te lo formatea, el que te lo abraza, el que te come a veces tu oráculo. Dámelo, házeme caso, te va a gustar que Jesús tenga tu oráculo. Es más, una vez que me lo des, no vas a querer dejar de dármelo siempre. Egoísta, sí, te volvés este acaparador. Me escribe la señora Marta de Ramos Mejía, mi amiga Marta, que la quiero tanto. Marta, querida, un abrazo grande para vos, para Adolf y toda la familia. Marta me dice, ¿qué diferencia hay entre un ladrón y un político? Bueno, mirá, te digo, Marta, la diferencia entre un ladrón y un político es que el ladrón te roba, te roba el dinero, te roba la joya, te roba la casa, te roba el coche, te roba la cartera. Y en cambio el político, el político te roba la felicidad, te roba la alegría, te roba la vivienda, te roba los impuestos, te roba la educación, te roba el futuro, te roba la salud, te roba la diversión, te roba el trabajo, como dije, te roba todo el político. La única diferencia es que el ladrón te elige a vos y al político lo elegís vos. Compañeros, camaradas, correligionarios, nos vemos en otro programa. De tu gran culo y el mío, un abrazo grande, Marta. ¡Paca! ¡Paca! Mandale un libro de autoayuda a esta chica, Marta, para que aprenda a diferenciar quién es quién. Y robala con el precio, cobrá de 700 dólares, y ni cuenta se va a dar más. Robala como roba todo el mundo. ¡Qué hambre le tengo! ¡Gracias!